¿Qué es la demanda de la hotelería? Los servicios hay que pagarlos y eso hace que el escenario para el sector hotelero, gastronómico y todo lo que es afina al turismo, esté pasando por una situación extremadamente grave. Cuando se dice la demanda no aparece, ¿este interés que se suponía, tras tanto tiempo sin poder dejar cada uno su localidad de origen, no se está registrando? ¿No hay consultas, no hay reservas? Es muy poquito, previaje ayudó, hubo un poco más de movimiento a través de previaje, pero hay mucha incertidumbre, Aerolíneas no está poniendo los vuelos que se necesitan. Si uno quiere comprar un pasaje aéreo está muy limitado, el tema de rutas todavía no está tan claro cómo se va a poder circular. Sí se definió los permisos, todo, pero las rutas no están liberadas totalmente, la gente no tiene certeza de poder hacer su viaje en las condiciones que necesita, ¿no? La falta de novedades positivas en materia sanitaria, digo, los números que sigue teniendo de contagios Bariloche, la renuncia de los jefes de áreas en los hospitales, digo, son todas informaciones que impactan también, ¿no? Sí, sí, todo eso por supuesto no ayuda, vuelve a abonar el campo de las incertidumbres, ¿no? Son más incertidumbres que se suman, hay gente que esos datos por ahí no le llegan, no digo que al público general le llegue tan finito esa parte, pero no colabora a tener un marco de una temporada con certeza para poder viajar, para poder venir, para poder estar en las condiciones que uno necesita para emprender un viaje con la familia. ¿Es un escenario nacional este Rocatayleta o tiene Río Negro sus particularidades? Se lo pregunto porque hemos notado que hay como una agresividad de campañas ya publicitarias en materia turística fuerte de algunas otras provincias. ¿Es Río Negro el que está transitando por algún tipo de inestabilidad particular? Yo tengo entendido que no, lo que es Cava, que ahí tenemos datos más recientes en forma particular, está muy, muy complicado, hay hoteles importantes que abren y cierran, está muy complicado el tema turístico, es a nivel país yo creo, la circulación no es que Río Negro tiene un problema particular, el problema está en todo el país la circulación, escuchamos en los diarios, en los medios, cómo se dificulta la circulación en el norte, cómo se nos dificulta en La Pampa, cómo se nos dificulta por todos lados, y eso afecta a todos los destinos turísticos. ¡Gracias!